¡Vamos! ¡ voltar a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos a venir el centro de Alegre! ¡Oh, que está contado! ¡Claro, el primer palo! ¡Vamos, muchachos! ¡Uno que la peinen y otro que la meta! ¡Va a ir el centro! ¡El centro del segundo palo! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Gอย! ¡Gol! 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 ¡Legale! Sergio, Sergio Simón que saca el número 11 a los 28 minutos dice, y de cabeza como se lo venía anunciando y de cabeza y anticipando sea todo con un grito de bronca el 11 de Gale que un día volvió y un día siguió siendo el caudillo se la puso como con la mano el Cataché de la derecha la pelota al área chica y el tanque número 11 que ya pintaba para la figura y de cabeza, y de cabeza la deja anidando en el fondo del arco y de justicia de Aleuno, de Aleuno Atlético Uruguay 1 dio ventaja en esta jugada atención con esto, viene el centro y no le des mal a la marca, la pelota que le va a quedar a la Saneo que arranca la punta, se lo lleva a la Saneo si la cambió va a estar para Claro la cambió para Claro atención, baja en la espalda Claro que va, está viene, 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 viene viene, 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 gol 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 de Viale Iván Iván Claro casaca número 7 a los 10 minutos y en un contragol penetral la pelota para la Saneo el 9 que la cruza de derecha a izquierda la Saneo que gana espacio gambetea al último hombre y de derecha ante la salida del arquero la clava ya esa pelota pegó en el arco y se metió Viale 2 Atlético Uruguay 1 Iván el terrible señores Hernán Claro el Pitu comunicación directa vía directa con el gol dijimos que Viale se estaba plantando y tomaba la iniciativa que Viale quería tirarle su experiencia tiempo en la categoría al conjunto de Atlético Uruguay y así fue lo hizo a través de este muy buen contraataque lo marcábamos de que Viale iba a ir tomando esa posición de contraataque la manejó muy bien la Saneo que en la línea media la cruzó de derecha a casi el borde de la media luna ahí claro la dominó enganchó entre los centrales sacó un latigazo de derecha la puso contra el palo izquierdo de Horst que nada pudo hacer el arquero de color fluor en su casaca gana la B azulada hace patancha hace historia en Concepción del Uruguay parece que le sienta bien esta ciudad en el dominio del juego en saber aprovechar los momentos faltaría solamente la concreción para cerrar tranquilo mira, mira que se viene otra vez atención con esto se lo lleva va la pelota para Joel viene, viene, viene se le va afuera ¡Gol! 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 Viale 3 Atlético Uruguay 1 parecía que la pelota se iba afuera hizo una comba ante la salida del arquero y no sé si cruzó la raya y si la cruzó puede por un centímetro Viale 3 Viale 3 Atlético Uruguay 1 histórica de Viale partido liquidado y esto ya es historia Viale 3 Atlético Uruguay 1 se enojan algunos simpatizantes de Atlético Uruguay como que amagaron a irse finalmente después se sentaron pero decíamos que ya no merecía el 2 a 1 Viale que merecía el 3 a 1 que solamente faltaba concretar aquellos contraataques que estaba armando el equipo de Edith Pancrasio que se lo ve muy sólido muy dueño de la situación el equipo de Paraná Campaña llevándose tres puntos muy buenos de aquí de Concepción del Uruguay contraataque terminado por Richard la pelota entró como pidiendo permiso a los 42 después de que el Cata pegó en el palo después de que Pablo Rodríguez definió cerquita la tercera seguida la tercera seguida fue la vencida la tercera seguida